Música Señor abre mi labio Música Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Entrar, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que le guía Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Cristo nuestro Rey Que ha coronado como Reina a María su Madre Amén Y en el trono de David profeta Y radiante de luz gloriosa brillas Y en carro de querubes te levantas Virgen María Percibes en tu seno inmaculado Al Hijo de quien eres sierva e hija Dios es tu vientre y cristianza humana Virgen María Tu misma adoras en tu casto seno A quien el cielo adora de rodillas Y a quien pedimos la fe de gloria Virgen María Amén 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 En la mañana, Señor, hájame escuchar tu gracia. Señor, escúchame, oración, tú que eres que atiende a mi suplicar, tú que eres tu voz, escúchame. Señor, escúchame, oración, tú que eres tu voz, escúchame, oración, tú que eres tu voz, escúchame. Señor, escúchame, oración, tú que eres tu voz, escúchame, oración, tú que eres tu voz, escúchame. Recuerdo los tiempos antiguos, merecido todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Señor, escúchame, oración, tú que eres tu voz, escúchame. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mío. Tu espíritu, que eres tu voz, escúchame. Tu espíritu, que eres bueno, me guie por tierra llana. Por tu nombre, Señor, conservame vivo. Por tu creencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor a dar a derivar hacia Jerusalén, como un río de la paz. Que eres pecada, Jerusalén gozando ella, todos los de lairo. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis fruto. Más o menos seréis alimentados y los saceréis de sus consuelos. Y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, lo haré derivado hacia ella como un río de la paz. Como un torrente encrecido, las riquezas de las naciones. Llevaré brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén sereis consolados. Tal vez no se alegrará vuestro corazón. Y vuestros huesos lo desean como un prato. Gloria al Padre y al Nino y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humillado en el pueblo a los malvados. Que entonan la acción de gracias al Señor, tu carta sin cara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace notar tierra en los montes, para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuerpos que gastan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. Que el Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Excelso reina del mundo. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor la eligió y la predestinó. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que estuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arancados de la mano de los enemigos. Le inspiramos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Mira a ti, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Alucinando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la estreable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. para iluminar a los que viven en tinieva y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 también a nosotros de toda culpa que tu santa madre señor interceda por nosotros redentor nuestro tú que hiciste de la inmaculada virgen maría tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del espíritu santo haz también de nosotros templos de tu espíritu palabra eterna del padre que enseñaste a maría a escoger la parte mejor ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna que tu santa madre señor interceda por nosotros rey de reyes que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales que tu santa madre señor interceda por nosotros señor del cielo y de la tierra que has colocado a tu derecha a maría reina danos el gozo de tener parte en su gloria que tu santa madre señor interceda por nosotros según el mandato del señor digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor dios nuestro que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu hijo concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los dignos de los siglos que el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desatiendas nuestras en la necesidad y de todo salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores oremos padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre virgen María de Guadalupe madre de tu hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por jesucristo nuestro señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros el auxilio divino permanezca siempre con nosotros y el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén. 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 Salve, salve, Santa Madre de Dios, Virgen, Madre de Jesús, Salvador, intercede ante el trono del Rey, de Reina, del cielo sin tierra, por todos los siglos de los siglos. Salve, salve, Santa Madre de Dios, Virgen, Madre de Jesús, Salvador, y intercede ante el trono del Rey, que reina del cielo sin tierra, por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 penas y lamentos y curar todos nuestros males ofrecemos esta Eucaristía por Roberto Carlos de la Fuente Vargas en su primer aniversario por Fidel de la Fuente Salvador y Julián Vargas difuntos que el Señor les dé el eterno descanso y oramos también por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos con humildad y sencillez vamos ahora a pedirle perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados que tenga piedad que tenga misericordia de nosotros Hijo de Dios que nacido de María te hiciste nuestro hermano Señor ten piedad Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo ten piedad Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia Señor ten piedad que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna cantemos la gloria de Dios glorifiquemos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo gloria gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo Señor, por nuestra gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama el cielo y en la tierra a paz. Nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro que constituiste, Madre y Reina nuestra, la Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad, que apoyados en su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino Eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Jueces En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galad y de Manasés. Pasó por Mispá de Galad, y de allí marchó contra los Amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor, diciendo, Si me entregas a los Amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los Amonitas, y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel-Qeramín. Y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los Amonitas fue grandísima, y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó, Ay, hija mía, qué desdichado soy, ¿por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor, y no puedo retractarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él respondió, vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de dos meses volvió a la casa de su padre, y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, Y no acude a los idolatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, Abriste en cambio mis oídos a tu voz, No exigiste holocaustos por la culpa, Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú lo sabes, Señor, para hacer tu voluntad. No te guste, Señor, para hacer tu voluntad. Ahí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Aleluya! 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 Rey de Reyes, Señor del Universo y de todos los hombres, porque es la criatura más santa que haya vivido en esta tierra, porque fue coronada como tal por la Trinidad Santa cuando la entronizó en los cielos. Explicaba San Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus, que la solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la memoria de la Virgen María Reina, que tiene lugar ocho días después en la que se contempla a aquella que, sentada junto al Rey de los siglos, resplandece como reina e intercede como madre. La humilde jovencita de Nazaret, que se definió como la esclava del Señor, es reina por su amor, es reina por su fidelidad, por su entrega a la voluntad del Padre. De ahí que nosotros, que el pueblo cristiano, especialmente desde la Edad Media, invocara a María como reina y madre de misericordia, como expresión de su confianza en ella. María asunta al cielo en comunión total con Dios, permanece atenta amorosamente al camino de cada uno de sus hijos en la tierra. Así lo experimentamos, mis amados hermanos y hermanas, de una manera intensa y particular, nosotros los mexicanos, al contemplar a esta niña y muchachita hermosa, Santa María de Guadalupe. Ella, en ella, mis amados hermanos, vemos en ella a nuestra Madre y Señora como una relación muy estrecha hacia nosotros. Nos has dado, hemos dicho en la oración colecta, nos has dado como madre y como reina a la Madre de tu Inigénito. Concédenos que protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por eso celebramos hoy, con gozo, con alegría, el triunfo de María reina. Mis hermanos, mis hermanas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, María nos atrae, María nos atrae, María nos conoce, María nos ama. Ella es el ideal de la humanidad entera y allá donde ella ya ha llegado, todos estamos llamados a llegar también. María Santísima nos tiende la mano y nos quiere ayudar. Por eso celebramos con gozo esta fiesta, que es nuestra fiesta. Mucha razón tenía al afirmar en su magnífica, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Hoy de nuevo la felicitamos y la proclamamos dichosa y la proclamamos como nuestra reina y como nuestra Madre. La liturgia aplica a María estas palabras del Apocalipsis, que maravillosamente contemplamos en esta hermosa señora estampada en la tilma burda y rala de nuestro querido Juan Dieguito Cuautlatoatzin. Apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y el manto lleno de estrellas. Con estas imágenes magníficas se nos quiere ayudar a descubrir la belleza y la gloria de María. Ella es la estrella que ha venido a entregarnos al niño sol, al sol de justicia Jesucristo que nace de lo alto, la luz que nos ilumina sin deslumbrarnos. Y a la vez María, mis hermanos, no es inaccesible, admiramos su belleza, pero la Madre no se aleja de sus hijos. Bien al contrario, se mantiene muy cercana a todos nosotros, está muy presente en nuestras vidas. La suya fue una vida muy sencilla, muy sencilla. Todos podemos aprender de su ejemplo en las diversas situaciones de nuestra existencia. Si habláramos de María como de alguien extraordinario a quien no podemos acceder, nos engañaríamos, mis hermanos. María está muy cercana a nosotros, lo vamos a cantar dentro de un momento en el ofertorio. Eres más blanca que la azucena, eres más clara que el claro sol, más te quisiste volver morena para robarnos el corazón. Por eso los invito, hermanos, a descubrir la presencia maternal de Santa María de Guadalupe en el acontecer diario de este gran país y su influjo transformador a través del mismo. Deseo con ello que todos los nacidos en este suelo volvamos nuestros ojos a ella y descubriéndola como maternal y compasiva madre, confiemos a su compasiva intercesión el destino de esta tierra mestiza, la que ella escogió como suya y en la que desde su llegada a nosotros no hemos dejado de sentir su mano cariñosa, su mirada compasiva, de proclamar la reina de México, emperatriz de América y de las Filipinas. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, cada página escrita de nuestra historia nacional tiene como testigo de eso acontecer, este hermoso santuario del Tepeyac, esta tierra santa del Tepeyac, lugar geográfico donde de manera genuina confluyen las aspiraciones de todos los hombres nacidos en esta tierra y en este continente de América y en las Filipinas. Miren, si contemplamos la historia de nuestra patria que corre a la par de la tradición guadalupana, comprenderemos claramente el papel de nuestra muchachita Guadalupe en nuestros andares nacionales, lo que le ha ganado ser la identidad, el pulso y el corazón de este pueblo. Desde entonces, el culto mariano guadalupano está en la base de la historia cristiana de México. Su prima Isabel, tal como escuchamos en el Evangelio de Lucas, mire, le dice, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído. Ella vivió de la fe, muchas cosas no las entendía, pero se fiaba de Dios, se abandonaba a Dios. Seguro que la oscuridad penetraba en muchas ocasiones en su interior y la luz le llegaba de su actitud interior y de su voluntad de querer agradar al Señor, de querer hacer siempre, siempre su voluntad. El mérito está en vivir con amor. El mérito está en vivir en una actitud serena la vida de cada día, las diversas situaciones que se nos presentan, sin pretensiones, sino buscando siempre, buscando siempre servir a los demás. María Virgen Reina, mis hermanos, tenía plena conciencia de que su vida consistía en una entrega total al Señor y en una disponibilidad generosa para con los demás. Por eso el Evangelio nos relata cómo después del anuncio del ángel que le reveló que su prima esperaba un niño, ella fue presurosa, fue corriendo tras las montañas de Judea para ayudarla. El servicio, el amor, el gozo, la alegría del encuentro quedan muy bien reflejados en este texto del Evangelio que hemos escuchado hoy. María Santísima ya vivía el amor, ya vivía la entrega a los demás. Por eso Dios se fijó en ella y ella de nuevo nos dice en el día de hoy en esta fiesta gozosa y espléndida de su triunfo que la grandeza del creyente consiste, no lo olvidemos y grabemoslo en el corazón, mis hermanos, es la enseñanza central. La grandeza, la grandeza del hombre, del creyente consiste en servir a los demás, en todo servir, en todo amar. Este es el camino, no hay otro, este es el único camino a seguir, este es el camino seguido por Jesús y por María, este es el camino que Jesús nos ofrece hoy en la Santa Eucaristía. Mis amados hermanos y hermanas, sintámonos felices, contentos, muy contentos al festejar el triunfo de María Reina, nuestra Madre, y pidámosle su intercesión para ser capaces de creer como ella creyó, de amar como ella amó y de vivir como ella vivió. contamos con su estima, contamos con su ayuda, con su aliento maternal. Amén. Nos ponemos de pie. que le vemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, Reina y Madre nuestra, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Y oremos diciendo, Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Para que todos los fieles a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme, y la caridad ardiente. Oremos. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres, y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Por el descanso eterno de nuestros hermanos, Roberto Carlos de la Fuente Vargas, fidel de la Fuente Salvador y Juliana Vargas, difuntos. Oremos. Reina y Madre nuestra, intercede por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te han presentado al celebrar hoy esta fiesta de María, Reina y Madre de Misericordia. Y concédenos por sus méritos todo lo que te hemos pedido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Él es más blanca que la azucena, que la azucena. Él es más blanca que la azucena. Él es más blanca que el claro sol. Más que visite volver por ella. Él es más blanca que la azucena. Él es más blanca que la azucena. Para robarte mi corazón. Él es más blanca que la azucena. Él es más blanca que la azucena. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María. Y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada, el que vive y reina por los dignos de los dignos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabarte y bendecirte en esta festividad de María Reina. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal. Y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina. Y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y todos los santos, te alabamos sin cesar cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Que sois. Quienos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el temiel del hombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamó su resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Y tu Santo ha sido derramado en tus corazones con fe y esperanza, digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor sea siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz La paz es contigo, Federico Leo, Dios te bendiga, Federico Digo, Dios te bendiga, Andrei El Señor de Dios te bendiga 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 Este es Jesús, nuestro Rey y Señor Quien ha coronado a su Madre como Reina Y Madre Nuestra Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Todas, 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 Amén. 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 ¡Muchas gracias! Después de recibir el sacramento celestial te suplicamos Señor que cuando se hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María merezcamos participar en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Enseguida haremos la procesión con el Santísimo Sacramento, con la Sagrada Eucaristía. Les sugiero a los que estén cerca al pasar Jesús de Eucaristía, si pueden hacerlo, arrodillense. Adoremos este gran sacramento de amor. Estar expuesto para que durante el día busquemos un momento para entrar en comunión, en comunicación con el Señor. Y agradecerle a este Rey Señor nuestro que nos haya regalado a su misma Madre como Madre nuestra que proclamamos nuestra Reina, Madre de Misericordia. Amén. 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 лишком. de amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sacramento adorable y divino, verbo santo, delicia de Dios, para hallar la salud y la vida, levantamos a ti nuestra voz. Ven a mí dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Soy el hombre que va fatigado de la vida de tedio y rigor. Voy llorando mi cielo perdido, en el mar de la cruel tentación. Ven a mí dulce pan de la vida. Ven a mí dulce pan de la vida.